No nos entretiene, vos sos el león, entrebarlea por MCN Lo hacemos bien, en eso yo soy un campeón, es fácil, soy un guacho, ya lo despacho al león Lo hacemos bien, en eso genero un dictongo Me vas a venir con ritmos fáciles y yo genero altos combo Lo hacemos bien, mi frita es saber que siempre hay racha No quisieron ir para allá, pero nosotros vinimos a la plaza Lo hacemos tranca, chabón, en eso soy campeón Y vos solamente te conocen en el barrio como el leonón Date cuenta que en esto lo hacemos a tu disposición Jugamos al ajedrez, vos sos el trucho, el peón Lo hacemos tranca, te digo como si fuera un rey Yo no pasa nada, pero con mi espada lo esparto como el rey Lo hacemos tranca y en eso el dedo distorsiona En la zona, me parece que en frita y tengo la corona Yo, yo, dentro de una, este Gil, viene la jita Boludo, vos tenés la corona, pero de la princesita Yo, dentro de una, boludo, barrio, por MCN Bien que de frente nunca te plantaste Boludo, entro así de una, te recagaste Viniste para la plaza, boludo, que onda, no querías salir de tu casa Yo, entro, boludo, aquí, representa Rafael Casada Mi rima rellevada, vos hijo de puta no me van a ni con rima preparada Ya, vos te quedaste con poco tiempo Date cuenta que en esto si querés vamos para allá Yo, dentro de mi templo, lo tengo bien en esto, no hay escritura Si te intentes enseñar de frita, él va a ser una tortura Yo, dentro de esto, yo soy de calzada a los mejores Te vas a dar cuenta que vos estás lleno de errores En realidad conmigo ni te compare Lo único que me ceba, es cuando anda tallando colectivo el ADE Vean que es lo que hay. Yo te respondo, te respondo, porque esto es FreeSky. ¿Mirme cómo es eso, compañero? Son los combos. Me parece que vos no tenés ni un diptongo. Yo, yo dentro de una tengo toda la cultura. Este loco me parece que nunca se tuvo lingua y literatura. Yo, dentro de una, boludo, no sé que me venía a barriar, de dónde saliste. Boludo, yo no salgo de mi casa, vos no salís de Rafael Casada y encima que me hiciste conmigo al piso de perdite. Dios, dentro de una teobardeo, ¿qué te parece? ¡Loco, tenemos otra más fanático de la WDS! ¿Sabes qué? ¿Soy fanático de la WDS? Porque quisiera que aumente, ni su estilo no crece. ¡Papá, en eso esto carancho! Nunca lo vio fuera ustedes de Calzada, rancho. Me pateó el culo, ni siquiera nosotros salimos a la punta. Así que nos salimos de Rafael Calzada, representamos a Dorione en Espanada y hasta en la nube. ¿Sabes lo que dices, loco? ¿Entendés? Porque te quedás sin tabla. Yo rapeo y se esconde, se pone y él habla. Yo también en esto no tengo un cartucho, pero por lo menos cuando vos rapeás yo te escucho, pero yo hago más tiempo que vos y vos quedás a la izquierda. Yo te escucho y te respeto a que lo tuyo sea una mierda. Yo, 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 casico, boludo, no me entretengo. Loco, ¿qué onda? ¿De dónde saliste? Que veniste, que bardeaste, que decid que la acotaste, que no me quedo sin tiempo. Loco, yo no uso tiempo, pero uso bardeo. ¿De dónde saliste, loco? Que te bolaseo. Yo, ¿de dónde saliste, loco? Lo repito, boludo, me parece que vos no te comparás ni con el chiquito. ¡Eh! ¡Estoy rapeado! No rapeo ni con el chiquito, pero en esto quiero, te quedo hasta jugando y te lo impito. Y a veces me la agité, loco, cállate la boca porque todavía no terminé. ¿Qué onda? Uno, montamos. Uno, dos, tres. Boludo, te bolaseo, decime cómo la ve. Y sabés que sigo bardeando porque la base termina. Boludo, te la llevo a Ocafiela. En esto, boludo, vos te quedás que llorando abajo de este puto árbol de ciruela. En esto, quedate quieto si querés, te estamos enseñando lo que es el respeto. O sea que, en esto vos sabés mucho de cultura. Si querés, te enseño algo de rap, algo de estructura. Si vos no entendés cómo es esto, mi rima es honesta. Yo soy rapero y vos venís con una tresta. Date cuenta que a los guachos a toque los cuelgo en mi anzuelo. Si querés rapero, solamente me vestí en un pañuelo. ¡Vamos a hacer la corta, Aéol! Estoy en la fiesta, me molesta competir con un Pancho. Deje que te se quede re perdido. Deje de mi frita y quedaste muy absurdo. en realidad el docket controla en la zona, y vos no controlas ni tu neurona Loco, dentro de una, este si dentro la citó, boludo vos no controlas tu neurona porque el porro te la quemo Bueno Loco, la rimo dentro, este si la rima lenta, seguro que antes de venir a la casa loco la ponen en cuenta que tienes en tu vida, ni siquiera la fomenta, habla de cultura, boludo, ¿cuánto me va a tener? yo tengo 26, vos tenés 21, ¿qué hiciste en tu infancia? boludo, vos sos pura vagancia saliste de grabar 5 temas por día, hijo de puta y todavía no entendés que rap es cultura, rap es filosofía yo, dice que rap es filosofía, y sus rimas son más baratas, más rata que las compras hasta en el día el señor Camilo, salí de acá derecho por San Martín, lo hacemos bien, no pasa nada Flaco, yo represento adentro y fuera de calzada, en realidad no hay ni siquiera un comentario date cuenta que yo estoy representando tu barrio, date cuenta que quieren ustedes ustedes pueden caer rápido sobre mis redes, sabés que yo hace quizá menos que vos que empecé quieren ser buenos aún así a la PMC no pasa nada, en realidad somos dos muy buenos, a todos los bien con la ranchada puedo pensar que yo me la pienso, pero yo tiro freestyle y hasta tu propio rancho los convenzo yo, yo, dentro de una con esta versión, hijo de puta me dice que me una a la PMC principiante, marcha, cañón, yo fíjate como me aplauden, me parece que por dentro tienes que darle, fíjate como salta boludo que onda, me bardeo, te volaste a tu chica, voy con quien vos quieras de donde saliste, yo la rima no la preparo, la pongo en el momento, porque tengo talento no te represento los cuatro elementos, me parece que con esto, talento escucha esto, hijo de puta, a tu vieja le pego un peso y vos, vení y agarrame esto, que me cuega ante la pierna, ante la rodilla loco, me parece que vos para traer esa zapatilla, te pusiste la rodilla, abriste la boca como chupando una puta bombilla lo hacemos con la bombilla, pero me parece que el teto tira freestyle y te atribilla porque en realidad mi rima viene, y con la tuya ni siquiera se asemeja yo estoy completo, le muestro respeto, no hay que meterse con la vieja yo, esto sabe que es el que vos creyó, esto sabe que es el poder de la vida no te metas con mi familia, porque en realidad, deja que con la rima concluya vos no te metas con mi familia, porque yo no me estoy metiendo con la tuya en realidad sabe que ni me enrosco vos te metes con mi familia, pero yo a la tuya ni siquiera la conozco o sea que vos, me parece que sos un chill date cuenta que el teto suelta siempre su misil y en realidad, mi freestyle es una franja yo tiro tanto freestyle que quedas revolcado en la granja, en la zanja date cuenta que en eso te parto hasta la franja el teto tira freestyle y eso me parece que se estanca mi piel es de color blanca, pero me parece que el teto viene a todos los barrios a ver que se levanta, lo hago bien vos sos un gallo de riña, yo te mato con freestyle y ni siquiera te estoy hablando de piña ooooh tu bomba de cribo, vos por msn me parece que sos demasiado agresivo ooooh bien 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 por momento amigos jajaja hay buena seguida, por con ca-piel arranca todos tranquil Gracias.